Tu mal oficio me pretende Tus ironías me hacen mal Tu pasaporte se me vence Tu cintura se escondió en el mar Me he acostumbrado a obedecerte Y me prohibiste reclamar Cuídase que no me rebelde Controlaste hasta mi libertad ¡Archicos, todos juntos! Rompí mi amor sin consultarte ¿Cuál fue el punto? ¿Cómo hizo? A ver No se les hagan Me vinieron unas ganas de ignorarte Me dio agnesia y no te quiero recordar Se me olvidó ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuántas veces me adoraste? Se me olvidó en un dos por tres Se me olvidó Se me olvidó La garantía para poder reclamarte Tu boca ya se me secó Se me olvidó Se me olvidó La melodía que mi corazón cantaba Se me hizo agua la razón Se me olvidó Se me olvidó Sumar las veces que dejé la luz prendida Rezar tu vida con la mía Y una hurra con Azca, a ver, todo una hurra ¡Qué lindo! ¡Viste alegre! ¿Cómo está? Un saludo para el alcalde Gracias por la invitación ¡Arrío, Perú! La diferencia en la marcas ¡Arrío, chicas! Cuando decides opinar ¿De qué manera es que te gusta seducirme a saberme llorar? Chicas, a ver cómo dice Rompí mi amor sin consultarte Tu lágrima se rebanzó Por el borde de tus ojos me vengase Felizmente la verdad me confieso Se me olvidó Se me olvidó Se me olvidó Cuál es su nombre Y cuándome se me adorase Se me olvidó En unos bordes Se me olvidó Se me olvidó La garantía para poder reclamarte Tu boca ya se me secó Se me olvidó Se me olvidó La melodía que mi corazón cantaba Se me hizo agua La razón se me olvidó Se me olvidó Sumar las veces que dejé la luz prendida Rezar tu vida con la mía Se me olvidó Un aplauso por favor para todos ustedes